Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, en esta colaboración con la mercería creativa Está en tus manos, os traigo un mini álbum vintage, excesivo, extravagante y muy muy bonito. ¡Vamos a ello! El tutorial que os traigo hoy es una colaboración con la mercería creativa Está en tus manos. Os dejaré el enlace en la caja de descripción a su tienda online y también os digo que está en Valencia, en la calle Ayora. ¿Vale? Son encantadoras y os atenderán súper bien. Tienen un montón de género y muy buenos precios, la verdad que sí. Entonces, os comento que es la colección de fábrica de KORU, Letters of Love, cartas de amor, que me ha cedido, entre otros que ya os iré mostrando, es unos papeles preciosos, estilo vintage, y lleva el stack 10 hojas de doble cara de 200 gramos. Y además, son dobles, es decir, lleva dos de cada. Por lo tanto, tenemos los 10 diseños, las dos caras, en el stack. Vale, os voy a enseñar las hojas. ¡Suscríbete al canal! Además, la portada lleva un montón de flores para poder recortar por la parte de detrás. Esta es la página de 5 que llevará mi álbum, ¿vale? Tenemos un sobre de 18 por 15, luego os pondré las medidas exactas conforme haga cada uno de los cortes. Un tarjetón, que este también tengo que cortarlo, pues de unos 20, que serán menos, serán unos 18, o por ahí, por también unos 14 y medio aproximadamente, troquelado con esta, troqueladora de Marta Stewart. Y en el borde, solamente en las partes delanteras, voy a hacer una especie de lisado, con cartulina, con los papeles de la colección, como vaya viendo, y también una tira troquelada, como os enseñaré después. También con la misma máquina, para quedarnos esta parte para la foto y todo esto de adorno. Eso para las páginas. Entonces, voy a hacer una tira troquelada con vosotros, y luego haré el resto fuera de cámara. Estoy utilizando cartulina craft de 260 gramos, tamaño de una 3, de 42 por 29.7. Entonces, en el lado de 42, mediré 15 y medio más 15 y medio más 1 y medio, que serían 31 y 32 y medio. Y haremos dobleces, en el lado más largo, a 1 y medio, y 17. Que nos dejaría dos partes de 15 y medio, y esta pestaña para doblar. Esta pestaña la cortaremos en diagonal, para que no nos moleste. Y ahora, lo pegaremos con Taki. Para pintar el proyecto, utilizaré estas dos tintas de Distress, Fried Burlap y Old Paper. Para hacer este volante, vamos a cortar una tira, este. Vamos a hacer una tira de unos 35 centímetros de largo, por el ancho de la regla, que tiene 3 centímetros. Y lo que haré será también rasgar el papel, para que me quede el borde así irregular. Como la Scorpal no es en medio centímetros, toda entera, sino que tiene, es más para tarjetaería, entonces tiene anchos distintos, ¿vale? Lo que haré será marcar con la tabla de corte, la medida que necesito, y luego sí ayudarme con la tabla para plegar. Entonces, las medidas que vamos a marcar serán, 1 y medio, medio, 1 y medio, 1 y medio, medio, 1 y medio, 1 y medio, medio, 1 y medio. Así, toda la tira, todas las tiras. Ahora, habría que marcar todas las líneas que hemos colocado. Luego, todos los puntos que hemos marcado, y después sería doblar, para hacer el pliegue. ¡Gracias! 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 Para pegar el volante, dejamos un poquito de espacio, hasta el borde. Y con la mano cortamos más o menos en medio de una de las palas. Y lo pegamos, dejando que se vea un poquito el borde del sobre, este que hemos dejado así despeluchado. ¡Gracias! 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 para hacer la espina necesitamos un rectángulo de 15 puntos 2 de alto por 23 de ancho dejaremos 2 centímetros al principio y al final y el resto lo doblaremos marcando a uno y medio 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 uno cada un centímetro es el espacio entre páginas y cada uno y medio más uno y medio es lo que pegamos que es la espina y lo que se introducirá dentro de los sobres y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a poner pegamento y tenemos la primera parte del álbum terminada. ¡Suscríbete! 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 Para las tapas y el lomo voy a utilizar 3 cartones de 16 centímetros de alto por 6 de ancho para el lomo y 20 para cada una de las tapas. Vale, entonces como el papel craft tiene 42 centímetros y no me cabe todo de una, voy a forrar con papel craft la parte de detrás y el lomo y en papel decorado la parte de delante. Vale. ¡Suscríbete! 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 Con estas encajes y cintas voy a hacer un pequeño lazo, bueno tan pequeño, pues lo tiene de ancho, como 6-7 centímetros un lacito para el lomo o para la portada o en algún sitio lo voy a poner un lacito para el lomo un lacito para el lomo un lacito para el lomo antes de pegar las páginas al lomo por dentro y terminar forrando para acabar el álbum voy a terminar de decorar por aquí fuera y si me queda algo de la portada para luego no tener que despegar el papel y cosas así vale y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y si os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al canal y compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un like y un comentario. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.